Ya se inicia el proyecto de extensión de las vías del metro con marginal adyacente en la zona occidental del Gran Santo Domingo. La construcción de la línea 2C, que comprende desde el kilómetro 9 hasta los Alcarrizos, es el proyecto... Saludos mi gente, muchas bendiciones para todos. Sean bienvenidos al mejor canal del mundo, señores. Y es que vi la noticia en el periódico Diario Libre, que iniciarían la construcción de una tercera línea del metro llamada Línea 2C. Bueno, eso es buena noticia. Buena noticia mi gente, cuando hay una inversión en nuestro país de esta magnitud, nosotros deberíamos sentirnos bien. Créanme que sí. Pues esta línea del metro comenzaría en el kilómetro 9 hasta los Alcarrizos. Valga la redundancia. Esto ayudaría más al descongestionamiento de transporte. Principalmente en Santo Domingo, porque es Santo Domingo que se está concentrando esta obra magnífica. Digo magnífica porque nosotros deberíamos sentirnos contentos cuando se hacen este tipo de inversiones. Yo recuerdo todavía cuando inauguraron la primera línea del metro, cuando me conté por primera vez en un metro. ¿Comprende? Cuando la gran mayoría de los dominicanos que no teníamos la oportunidad de viajar a otro país, porque acá eso era algo imposible. Contarse en un metro, hasta que recuerdo que fue en el gobierno de Leonel Fernández que se construyó el primer metro de acá de nuestro país. Entonces, valga la redundancia. Vamos a poner el video completo para que lo vean y luego estaríamos haciendo otro comentario. Ya se inicia el proyecto de extensión de las vías del metro con marginal adyacente en la zona occidental del Gran Santo Domingo. La construcción de la línea 2C, que comprende desde el kilómetro 9 hasta los Alcarrizos, es el proyecto más viable para eliminar el problema de transporte en esa zona. Al sumar, cinco nuevas estaciones, las que impactarán de forma positiva a más de un millón de usuarios y se unirá a una vía marginal para producir un descongestionamiento de la autopista Duarte. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, generar más de 2.500 empleos, incrementar la seguridad vial, reducir la congestión de usuarios en el kilómetro 9 y disminuir el tiempo de traslado ahorrándole al ciudadano hasta dos horas de su día, son algunos de los beneficios de resolver este problema histórico. La extensión de las vías del metro con marginal adyacente en la zona occidental del Gran Santo Domingo será un cambio significativo en la principal entrada a la capital de la República. Ya pudieron ver el video completo de qué se trata, ¿verdad? Entonces es en el Gran Santo Domingo. Miren, yo creo que está bien que ya hicieron, ya han hecho las grandes obras en el Santo Domingo. Yo espero que terminen ya, porque ya la van a hacer, ¿me entienden? En el Gran Santo Domingo. Que cuando terminen esa línea, señores, que vayan a la provincia. Las provincias merecen también este tipo de comunicación. Porque imagínense que haya un metro desde Santo Domingo a San Critova. O que haya un metro que viaje en toda, que viaje en todo el país, alrededor del país. O sea, que la gente tenga, hay mucha gente, muchos dominicanos que no conocemos todavía en nuestro país, por las dificultades, por los precios del pasaje. Pero que usted tenga la oportunidad de ir a Santiago, ir a Contanza, Puerto Plata. ¿No entienden? A toda esa provincia, también la provincia turística, que el pobre dominicano no puede darte el lujo de pagar un hotel de esos. Pero puede decir, vámonos con la familia y comemos en un restaurante. Aunque sea a visitar y a ver un fin de semana, un domingo. Aunque no, aunque no pueda pagar un hotel, pero puede irse en la mañana, visitar las provincias del país. Regresar de nuevo y conocer que sus hijos se sientan contentos porque están conociendo su país. Yo creo que la próxima, los próximos proyectos de esta magnitud deberían enfocarse en la provincia. Que haya este tipo de comunicación que les facilite a la gente conocer su país. Deberían enfocarse en eso ya para la próxima. Está bien, ya eso lo va a comenzar. Nosotros felicitamos todo eso. Que espero que lo hagan lo más transparente posible. Todos los presidentes que vienen, quieren poner su gatito de arena. Y que se les reconozca por alguna obra de este tipo, ¿me entienden? Claro, eso es otra cosa. Es que cada presidente que viene, quiere que se diga, mira fue fulano que hizo esto. Está bien. Ahora bien, el próximo que venga, queremos que también que visite las provincias, las diferentes provincias. Que se enfoque en la comunicación de las diferentes provincias con este tipo de comunicación. Que es económico. Usted se imagina que usted. Vamos a poner un ejemplo que con mil pesos. Usted pueda con su familia. Viajar el país completo en un día. Eso podría ser señores. Y porque yo le digo que podría ser porque había un proyecto que se enfocaba. En este tipo de comunicación. Que se llamaba 2044. Fue un proyecto que presentó el doctor Leónel Fernández cuando estaba en campaña. Que conectaba a todas las provincias. Y se llamaba tren de carga y pasajero. O sea, que las personas no solamente podían viajar en el metro o en el tren, como se le llamaría. Si no, también que si tiene una carga, sería fácil transportarla. ¿Comprendo? Debería, debería, el próximo presidente que venga. O que sea que se quede ahí. Debería, yo creo que Leónel, yo creo que Leónel será el que va a hacer ese proyecto que presentó. Hombre, ojalá, ojalá que cuando él vuelva, ese proyecto se haga realidad. Que haya una comunicación. Que haya una comunicación. La provincia de Santo Domingo. Que una persona, óigame. La idea era, yo leía el proyecto. Que con un solo pasaje. Usted daría la vuelta. Al país entero. Pero como usted se detendría. Sería más de un pasaje. Pero no importa. Lo importante es que el dominicano conozca su tierra. Porque lamentablemente el caso. Nosotros no hacemos turismo interno por la situación económica. Se gasta demasiado. Entiendo. Los pasajes, peajes, todo eso. Es demasiado dinero. ¿Comprende? Además, lo, lo. Tardaría mucho tiempo también. Usted visitar una provincia se le lleva el día entero. Pero con ese proyecto que yo vi. En dos días. Usted podría viajar el país entero. En dos días. Económicamente. Usted puede quedar en un autosito por ahí. Y seguir la ruta. Usted puede decir con la familia. Vámonos. Se monta en un metro. Vamos a acercar en tal parte. Vamos a conocer tal parte. Tal parte, tal parte, tal parte. Dos días. Conocen el país entero. En dos días. Ese fue el proyecto que yo vi. Así que la verdad es que la señora. La gente que no se haya suscrito a este canal. Que lo hagan. Que le den a la campanita. Para que le lleguen todas las notificaciones. Dele me gusta. Si le gusta nuestro contenido. Que yo sé muy bien que le encanta. Recuerden que este es el mejor canal del mundo. Ya se inicia el proyecto de extensión de las vías del metro con marginal adyacente en la zona occidental del Gran Santo Domingo. La construcción de la línea 2C, que comprende desde el kilómetro 9 hasta los Alcarrizos, es el proyecto más viable para eliminar el problema de transporte en esa zona. Al sumar 5 nuevas estaciones, las que impactarán de forma positiva a más de un millón de usuarios y se unirá a una vía marginal para producir un descongestionamiento de la autopista Duarte. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Generar más de 2.500 empleos. Incrementar la seguridad vial. Reducir la congestión de usuarios en el kilómetro 9. Y disminuir el tiempo de traslado ahorrándole al ciudadano hasta 2 horas de su día. Son algunos de los beneficios de resolver este problema histórico. La extensión de las vías del metro con marginal adyacente en la zona occidental del Gran Santo Domingo. Será un cambio significativo en la principal entrada a la capital. La extensión de las vías del metro con marginal adyacente en la zona occidental del Gran Santo Domingo.